Estamos en un problema, pero todavía podemos robar Raygeki, sí, ¿y lo vamos a robar? También, vamos a robar Raygeki, ¿somos protagonistas o no somos protagonistas? Acá en Raygeki estamos, no es muy difícil, Tuki ¡No! ¡Amigo, qué! ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La hicimos bien! ¡No le vamos a robar! ¿Quién soy yo? El buenísimo Phantom Shocker, más respeto Sí, creo que lo único que nos puede servir es círculo ¿Por qué? Porque si yo tiro círculo y me sale salvación de mago ahora con el círculo o alma eterna El duelo está bueno, si no, está malísimo A ver, déjame chequear ¿Y qué querés que te diga? Cuando uno es el prota, es el prota Y dame esto, así tenemos campo Y me salió el alma eterna, gente No, no, no es difícil No es difícil, solo uno tiene que pedir las cartas y le salen Es tipo, che, tiro círculo y que me salga el alma eterna Lo pedís y sale No es complicado, gente, es fácil ser el prota Es sencillo ¿Cómo me arruinó que me ponga el campo de los Bylands acá? Me arruinó, no puedo activar el paré numerón Yo lo hubiera ganado hace rato Igual todavía hay chance de que pueda hacer algo Si robo la carta del campo numerón, gané Si no la robo, tengo que... Ya está, tengo que aceptar la derrota No tengo muchas más opciones ¿Cuál es su serie favorita de Juvio? No sé si la he visto a las otras y la verdad están horribles ¡Red numerón! ¡Vamos! Ganamos Ganamos Básicamente, la única verdad que nos podíamos robar Era red numerón No podíamos hacer otra cosa Por el campo de los Bylands Y lo sacamos con redcito numerón No era muy difícil Era activar el poder del prota, nada más Ahora vamos a ver si tenemos suerte, por favor Dame algo bueno Caralizamos un par de URs Un par, un par Tampoco tres Un par ¡El poder del prota! ¡El poder del prota es real! A verte, vamos Bueno, bien Está de este lado la UR Está bien del lado de la UR ¿Estamos bien? A verte, dale, vamos Confiamos Te confía ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! Lo tenemos Bien, 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 bien Ya, nueva receta de Eldritch en el canal Pídanla que sale Pídanla que sale Eh, ¿hay chance de remontar esto? ¿Hay chance de remontar esto? ¡Ojo con esta! ¡Ojo con esta! Si robamos algo bueno con el círculo ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Yo solo te voy a decir Que vos sabés que sí Me gusta más este mago oscuro que el otro Voy a ser sincero Tenemos acá círculo ¿Cómo robé ese círculo? No tiene sentido Y si le doy a que sí Robo una carta Porque invoqué un monstruo normal ¿Cómo robé ese círculo? Y esa alma eterna No lo puedo A ver esto ¿Esto llega a resolver? ¿Esto puede llegar a resolver? ¿Puede llegar a resolver esto? ¿Por qué esto si resuelve es hermoso? ¿Por qué esto si resuelve es hermoso? Yo no sé si llega a resolver Top momentos más bellos del anime Estamos humildes gente Ese Rayeggi fue hermoso ¡Qué hermoso Rayeggi! ¡Por favor!